este vídeo está patrocinado por uobi una plataforma en el mercado desde el 2013 donde encontrarás una manera fácil de tradear en spot al precio más bajo del mercado en uobi encontrarás más de 350 criptomonedas diferentes además de obtener grandes ventajas y un 10 por ciento de descuento en comisiones adicionales para ello no dudes en apoyar al canal con el link que encontrarás abajo en la descripción de este vídeo antes de comenzar debes saber que yo ni ninguno de los colaboradores somos tus asesores financieros en todas tus acciones financieras o comerciales debes buscar el asesoramiento de profesionales calificados para asegurarte que estás haciendo lo mejor para ti que así dice que pasa aquí frank x 73 trayendo para todos ustedes análisis de criptomonedas bolsa bolsa europea bolsa americana y todo aquello bitcoin criptomonedas escrito monedas y todo aquello que queráis además hoy de una manera rápida y les digo porque no porque hoy sea festivo un día de todos los santos aquí en españa sino porque hoy mi hija se va de vuelta ha venido a pasar el puente tengo que llevarla y además mi querida esposa pues ha amanecido con el pulgar hinchado 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 no se le quita así que tendré que ir con ella a ver qué es lo que le pasa vale entonces disculpad de hecho estoy grabando esto antes de la apertura de la bolsa como podéis ver en estos momentos son las 15 08 y voy a hacer lo que pueda para dejaros algo y demás entrado en sec entrado en sec vamos a ver algo de criptomonedas algo de bolsa y de una manera muy rápida ok lamento no poder hacer directo en el día de hoy me es imposible aún así esto saldrá a las seis de la tarde para no pisar a mi compañero bro bueno pues como decía entrado en sec a primera hora de la mañana me mostraba no se haga ni el lápiz es que voy voy de bulla voy de bulla y cuanto más de bulla se va a primera hora de la mañana pues veía un retroceso teníamos una entrada en el día de ayer aún teniendo un gran volumen de rechazo teníamos una teníamos una entrada se terminó dando entrada el cuerpo quedó por encima y teníamos también un cruce de medias móviles alcista que se está dando en el día de hoy más el cruce de medias móviles que ya traíamos todo parece muy alcista para sec sec que en principio nos sigue haciendo si nos vamos a una macro tendencia ojo cuidado después de esta bajada no sigue haciendo bajos cada vez más altos y altos cada vez más altos bien entonces en principio estamos entrando en una tendencia alcista a ver cómo empuja sec para eso entre alguna cucharadita no entrado con mucho entra con poco bien vamos al lío del montepío bitcoin bitcoin sigue respetando el rango de una manera exacta es decir nos engaño bastante bien con ese famoso hombro cabeza a hombro que lo que hizo es una trampa fijaros que rebote tan exacto que me saltaba hoy la alarma ahí y fijaros cómo se está rechazando precisamente igual que aquí se ha logrado apoyar aquí se está rechazando sobre esos 61 836 luego sigáis teniendo en cuenta los valores del rango los valores de los fijaros 60 300 y 64 800 y ya la parte alta del rango ok tenerlo en cuenta pero estamos en la parte alta del rango si no tiene nada bitcoin quizás no sería un buen momento tenemos un rebote directo ahí que lo podíamos ver en cuatro horas eso sí como efectivamente además ese rebote directo era una vela verde superando una roja ideal para entrar cierto es que teníamos muy cerca esto pero se le ve con fuerza para ir a la parte alta del rango es una entrada arriesgada porque estamos ya pegando aquí entonces quizás yo esperaría a que se devolviera hiciera de nuevo una vela verde superar roja y rompiera esta esta es más fuerte que está todo que decirlo vale entonces nos iríamos más fácilmente a la parte de arriba del rango como estoy viendo aquí la vela verde superar roja no es sobre las medias móviles medias móviles se siguen cruzando eso es símbolo de que está en rango simple y llanamente la 204 ahora viene a empujarla vamos a ver qué tal lo hace si la saca del rango y en principio en cuatro horas se retesteó en una hora y las medias ya están vamos juntísima podría también estar jugando un micro rango ojo cuidado podría estar jugando dentro del rango este micro rango en una hora se aprecia más claro así que tenerlo en cuenta que podría estar haciendo fijaros los toques pudiera estar jugando este micro rango en una hora así que ojo cuidado con el sitio en el que está lo ideal es esperar ponerse una alarma como tenemos aquí a la parte baja y entrar aquí sube ya tu stop loss por debajo de las medias móviles y a ver si rebota y logra seguir hacia la parte alta del rango ok porque si os fijáis además tiramos más para atrás prácticamente se ve bueno porque sí que llevamos ya mirad 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 ese toque ahí mirad ese intento de salida y mirad aquí como ha tocado pues si podría ser un micro rango dentro del rango compramos abajo vendemos arriba estamos en la parte alta mucho cuidado ahí ahora sigamos nos ponemos en diaria borramos todos los estos que he puesto de tir y un vuelve a intentar meterse no nos está dando todavía una vela verde super a la roja por falta de mecha no del cuerpo a ver si lograra meterse no estaría encima de una vela verde super a roja que no nos la dio aquí pues a ver si ya por fin nos la da aquí y se meten en el canal en el macro canal alcista haga vuelve a perder la tendencia ya sabes que nosotros entramos por rebote directo aquí se podría haber salido aquí tiene todas las medias ahora mismo en posición por encima en posición bajista no están las tres en posición bajista pero bueno muy posible que rebote entre el punto 61 8 que ya fue el que dio de fibonacci y esa posible tendencial a ver si las medias móviles cuando se acerquen en diaria no lo empujan para abajo no realizan esa compresión y al logra fuerza o suficiente volumen como ya hizo aquí aquí no logró partir la 20 pero si logró posicionarse nuevamente dentro del canal perdón aquí lo que hizo fue salirse de con fuerza por ver si con fuerza volvemos a entrar perdona pero voy como como una moto a xs no tengo nada más nada que añadir retesteando el triángulo o banderín de ser un triángulo a los 183 de ser un banderín a los 223 buen punto de entrada con tu stop loss pegadito por debajo de la 20 quizás en los 125 por ahí y ya sabéis no son consejos de inversión así que como veáis sigo en bit en la moneda de y sigue subiendo y sigue subiendo invitado además tengo hecho el launch pool de by bit en el launch pool de by bit que me está ahora mismo tengo los bits parados ahí por un tiempo pero me está generando más bits con esos bits ok una especie de minado 2 coin 2 coin sigue sin partir no y respetando bastante bien vamos a ver vamos vamos a hacer una cosa vamos a ampliar esto de aquí está en línea a la derecha vale y veis cómo está respetando de una manera muy exacta la bandera cierto es que en la 200 tiene su compresión ahora mismo con la 20 y tiene su rechazo aquí estuvo a punto de tocar su target del tirón recuerda que el target de esta bandera d y estoy hablando de bandera ok pues sería los 0 35 ahora se ha quedado en compresión ahí no se entra valera para haber entrado a la salida o al re testeo o al rebote y fijaros justo este fijaron el re testeo que pegó ahí y además te podía haber sacado de una y una ganada perfecta chivas lo decíamos chivas tenía muchas ganas de seguir subiendo parecía que quería seguir subiendo aún estando separada de las 20 porque le veíamos ese rebote exacto sobre el re testeo uno de los de la gente de la comunidad la familia nos daba este triángulo el triángulo todavía en sí no lo ha roto de hecho podría estar incluso vamos también a extender esta línea vale fijaros podría incluso hasta estar re testeando sobre esa y sobre esta línea para seguir subiendo yo más bien veo que va a ranguear hasta que las 20 le siga y si para dejar un cero atrás nada más y nada menos para dejar un cero entrar atrás venimos desde aquí aquí salimos aquí entramos en el re testeo y espero poder duplicar aquello con lo que entramos esto me lo mostró ya digo después un franchista de la comunidad sol solana fijaros de qué manera tan exacta está rebotando en la 20 necesita fuerza para partir esos 216 y no a los 275 ya le hemos hablado y bueno estos son repetidas y monedas que tengo bnb y ht de wabi por el tema de abaratamiento de costes ht aún así en el día de hoy acordaros que yo mandaba decía ojo cuidado con ht pegando aquí para que saliera y vale que estuviera adentro y el que estuviera tradeando la yo no es mi caso pero aquí tenemos otra vez vela verde supera la roja tenemos apoyo y tenemos muchas ganas por lo visto de la manera de hubo y de dispararse hacia arriba vemos un poquito de bolsa pero vamos a ver otra vez un poquito de escrito vale vamos muy rápido como digo todo lo que puedo y más a ver no esto no es lo que quiero ver quiero ver esto quiero ver paypal me gustaría verlo con el mercado arrancado queda poco para arranque en principio no presenta no presenta un premarket no presenta no está dando un premarket ojo cuidado con paypal que sigue rebotando la entrada fue buena rebotó de una manera muy exacta bajó bastante unas velas con fuerza y en algún momento volverá a levantar eso está claro para quizá un largo plazo pero fijaros como aquí en el día último en el día viernes lo que hacía era rechazar sobre esos 233 con 66 texas instrument se vuelve a colocar por encima de la tendencial una vela lápida después de una vela 2 y después de tres velas de subida una vela lápida esto es indicativo bajista pero a ver si la tendencia le hace la suficiente fuerza de más bien un cruce de media bajita hace la suficiente fuerza ahí entramos recordar sobre el rebote sobre la 200 le hace de suficiente fuerza esa tendencia como para poder impulsarse sobre ella el premarket es prácticamente al precio que se quedó xerox no presenta premarket pero entramos muy bien también así que yo me mantengo dentro al menos hasta la 20 uco petróleo en el rebote en la 20 entramos creo que del jueves ahí la tenemos subiendo no le veo tampoco premarket no sé si es que ha caído no le veo premarket además esto es un 10 recordad de cruz de hoy la de crudo vale baba no tengo más nada que añadir vela verde supera la roja no presenta premarket sobre la 50 partiendo la 20 esto es una entrada en baba bristol meyer bristol meyer por fin parece que deja esa parte baja del rango se posiciona sobre la 200 en premarket al mismo precio que cerró a ver si nos va llevando a la parte alta del rango de un rango que en su día usó o tuvo bastante fuerte además de un gap este gas porque se me coloca malamente esto a veces oye no sé por qué creo que se varía ahí está el gap cuidado con ese gap si nos vamos a ir hasta la parte alta aquí tenemos un cruce de la muerte pero está haciendo un buen movimiento bristol meyer carrier carrier lateral izando cln cln pues lo esperamos al final rompió rompió está rompiendo no tenemos premarket pero en cln lo entonces lo esperamos porque ha roto por encima de super value en los 11 con 15 ok no sé cómo abrirán los mercados ya te digo voy a ciegas así que todo esto era para verlo con los mercados abiertos inválido el triángulo crisp terapéutics y no termina de encontrar un punto ahí tiene un punto de rechazo que ha podido que es este mismo punto de aquí pero no presentó gap no lo consideraría de tirarlo pero bueno a ver si él logra apoyarse ahí y logra levantar recordar que aún así tiene por encima las tres medias móviles en posición bajista y tiene el ese gap facebook remontando vale también entramos abajo tras su caída tras la noticia frt hay que aprovechar esas caídas frt hay que hice control z vale fijaros que rebote más bonito y más exacto que pega aquí nos juego una pedazo de trampa pero fijaros como sigue respetando esta tendencial y esta tendencial ahí al final la tiene tanto fijar además el volumen que genera esas velas que es como sube ese volumen un posible volumen de parada y podríamos decir que todavía sigue dentro de ese triángulo no ha invalidado porque no ha roto esta línea ha roto esta pero no ha roto esta no ha invalidado así que pudiéramos estar pensando todavía de frt que pudiera subir ok es un triángulo con más tendencia alcista que bajista aunque no es un triángulo rectángulo crover vale la cogimos en rebote ahí sobre ese rango bien está posicionándose ahora mismo encima o tras una ruptura sobre la venta a ver en el día de hoy que hace litium litium corporation oliven corporation perdón es de litio a ver a ver una cosita a ver una cosita ah pero no dio tan siguió todos los toques pero no ha roto el triángulo todavía guau está complicada esta está está complicada esto tiene pinta de como mucho subir hasta esta tendencial para bajar si no empieza a bajar ya así que estarse al loro de living corporation de ese momento de abra el mercado seguramente me anoto para salir ahora quiero recordar unas dos cositas del miércoles ok el miércoles 3m largo plazo ahí la tenemos vale está bajando después de chocar con las 50 el cruce de la muerte no está para atrás de arles hay que entrar en la parte baja esta entrada en twitter es buenísima ahí tenéis de la verde supera roja sobre una soporte 53 con 56 a ver qué hacen el día de hoy y visa pues también en la parte baja no llegó a beber la verde supera roja pero si tuvimos un rechazo importante sobre los 208 con 17 y hoy está intentando escaparse de ese ese rango que también en su día jugó vale bueno eso por un lado seguimos con algunos criptos rápido y ligeros a mí no hay entrada al gorán toda entrada bch no hay entrada cake si rompe ya sabe dónde nos vamos ahora que mover esto el sitio donde rompa y si no rompe nos vamos a la parte baja como veis tengo alarmas aquí aquí el no entrada chilis no hay entrada mucha volatilidad ojo cuidado el que le guste entrar por rebote directo podría irse hasta la 200 incluso con un tarjet bueno aquí tiene un triple piso en 23 75 ojo cuidado vale dash no tiene entrada y no le da no hay suficiente espacio de id x tampoco tiene entrada eos tampoco tiene entrada ahora mismo y otra fijaron el rechazo tan exacto que pegó ahí así que nada la esperaremos nuevamente a ver si hace lo que tiene que hacer que venir a buscar el cruce de medias es lo que parece que está haciendo en el día de hoy y nos da una entradita y por rebote directo en el cruce de medias bueno si tenemos entrada en link para que le guste el link además rompiendo a ver a ver a ver a ver rompiendo fijaros que trae de fuerza y trae de atrás por suelo marca más gruesa los 30 con 59 y tenemos vela verde supera la reja con vela ignorada en el momento en el que estoy grabando este vídeo ojo cuidado con eso vamos a ver una cosita de todas formas vale me gustaría ver una cosita con vuestro permiso poco esto que vale o que sigamos entonces el light coin nada maná espérala espero que haya sacado ganancias matic muy separada mkr no nos está dando entrada pero presenta una intención de subida pero ojo que tenemos aquí un montón de posibles frenos fijaros ese es este de aquí este de aquí la de veces que toca y los 22 623 así que estar atento en mkr ok b mal perdiendo la 20 quantum y se sale sushi ahí tenemos que la verde supera la roja y y intentando reventar esta serie va a ponerle me quedan alarmas ya no se me quedan alarmas sería poner una armita ahí no lo ha puesto que va a tener armas ya puestas ya que intentaré quitar alguna va a poner otro me apuntó sushi vale me apuntó sushi trx por rebote directo pero no fijaron resistencia más fuerte ahí no entra el movimiento no te da el 11 ni de leches no y ahora mismo un swap pegando el a 200 vez pegando en esa resistencia estelar mañana nos debería dar una entradita posible por lo menos hasta los 0 41 en el día de hoy no está dando no hablo en temporada de todo lo estoy viendo en diaria por el tema de compresión no no se sale a ver por qué está aquí no tiene una cosa a ver por qué está aquí 2 2 ahora veo ahí muy abajo volviendo a meterse en un canal ascendente con un rebote muy bonito sobre la 20 y haciendo un movimiento bastante bastante precioso no llegó a alcanzar su gol tan high por poco está está por pelearlo está por pelear ligero ahora va a empezar la bolsa manda narices fijaron cómo voy luna una abría a luna una vela verde supera la roja luna vela verde supera la roja está donde tendría que terminar así me lo apuntó para verlo al cierre vale un punto luna y dos para verlas al cierre ok y ex arpi ex arpi que ahí está viendo a ver si inválida o no inválida ese triángulo están está viendo a ver si lo inválida o no lo inválida ok fija lo que rechazamos por el tubo vamos a ver cómo termina la verdad de hoy de no invalidarlo pues sería mejor porque es perdón de invalidarlo sería mejor por entonces ya no nos iríamos a la parte baja que teníamos prevista ya por los 0 58 así que el efecto para ex arpi vamos a ver vamos a ver y si entra y si no lo invalidara y se terminara saliendo para llegar aquí esto es un excelente punto de compra como podéis ver en una zona donde ha rebotado varias veces para seguir subiendo donde ha tenido ya resistencia en su momento y ahora ahora la podría coger de soporte bueno pero habrá que esperar ex arpi ni miran otro porque habrá que esperar y ver qué movimiento nos hace ok en cuanto a bolsa rápido a vi no hay no se entra activision de la verde supera la roja con un apoyo sobre nos podíamos ir quizás hasta los 83 con 55 parte alta del del rango este que no estaba jugando activision boeing boeing no te va a dar el movimiento hasta la 20 caterpillar no tal como esto no recordar que ya si el mercado abierto ya estamos abiertos no todavía no fijaros ahora va a abrir ahora a abrir yo tengo que me avise un poquito antes 71 con 20 a ver como abre esto quizás estos ojos cuidado con disney reitero si rebota una vez más aquí y se viene a la parte baja podría estar haciendo no rompe aquí que sería ideal porque sería que nos vamos al rango este macro rango pero si rompe ojo cuidado porque estaríamos hablando de un triángulo rectángulo que nos podría llevar muy abajo nb vale por no no sobre extendida para el que no la tenga un movimiento bajista cuidado pero para el que no la tenga ya haya dejado de pagar viviendo nada pero general motors compresión la west intratable lumens posición de media bajista intratable intratable usr no es mal sitio fíjense ustedes no es mal sitio para que quiera darle una entradita fíjense aquí y fíjate ahí ok y fíjate aquí ok fíjate aquí fíjate aquí ese cuerpo fíjate aquí ese rebote de esa mecha estaría viendo muy chico pero bueno si es un sitio en el que en el que suele hacer de soporte resistencia así que el que él no quizás no sería mala idea darle una cucharadita qsr la noto también la plata nada nada pues nada target sobre extendida tesla y la dios superó mi target del que muchos se reían y además fijar con qué preciosidad lo usa como apoyo para seguir subiendo no digo nada y lo digo todo world bar hay que esperar a que baje para volverla a coger si la queremos traer a la y si la queréis tener en vuestro portafolio aún así yo esperaría porque parece que quiere bajar x lo que es el acero bueno a ver si termina por romper esto y ir a buscar a rellenar ese gap que dejó en esta subida tras este movimiento tan bestial que hizo y que se nos coló nuevamente en la macro tendencia alcista veamos veamos a ver en el día de hoy que hasta esta cosa muy así apple apple rebote sobre cruce de medias y ahora mismo apoyándose no es quizás no es de las mejores entradas porque sería una entrada por rebote directo ya sabiendo de las que me gusten más y a buscarla una temporada menor a ver si os da una entrada correcta y entonces pues en un momento dado pues si le dais fuerte y duro por lo menos todos los 157 pero ojo aquí en diaria no se la veo la entrada bueno en el título ponía regalamos hasta 100 y os acordáis de que teníamos un vídeo vale teníamos un vídeo a ver teníamos un vídeo quiero que vea que no tengo un pendiente de revisión ningún ningún comentario igual sea que alguien diga no lo que yo puse el comentario no ha salido no no hay ningún comentario puesto dije que daba hasta el día de hoy he mantenido todo el fin de semana de que en el vídeo de webinar de que si llegaba a 400 eran dos regalos de 50 dólares llevaba 400 like parece ser que no aún habiendo 770 visualizaciones no bueno serían solamente 50 entonces en el momento en el que estoy grabando esto que ya son las 15 35 hora española y aquí realmente si no voy a recargar puede ser que para darle esa oportunidad como decir por que haya ese chance no al que sea de que haya podido bueno vamos al lío vamos a ver mira todos ya han sido vistos por mí entonces por ahora ahí tenemos uno para benjamín strung y otro para alberto son los únicos dos que han puesto hasta uovi en este vídeo luego para uno de esos dos van a ir esos 50 usdt el sorteo es muy rápido y de una manera muy rápida no hay que estar ahora porque como no estamos en directo de que tenga que estar vamos a hacer una cosa el ganador tiene el resto del día de hoy el resto del día de hoy para poner un comentario en el directo este de hoy también en el directo este para poner un comentario diciendo simple y llanamente que yo vea que es su nombre que yo vea que es su nombre que es su nombre si es por ejemplo fuera benjamín porque veo que sea benjamín strung el que escribe y lo que tiene que hacer es ponerme para que yo me ponga en contacto con él poner no tiene que escribirme por disco pero ponerme aquí ponerme aquí aquí si pincháis en el disco os pone copiado pues nada más que tendrías que hacer en el directo de hoy no en este vídeo en el directo de hoy voy a hacer esto y ves que sale un número detrás también ese número es identificativo tuyo quiere decirse que necesito que hagáis eso para que salga ese número porque puede haber 40.000 benjamín ok me lo pone en el vídeo de hoy y además me escribís por privado y me dice frank que yo sigo el que he ganado si fuera benjamín o si fuera hemos dicho alberto bueno benjamín lleva el número uno benjamín lleva el número uno y alberto llevar el número dos os ponéis en contacto conmigo para intercambio de wallets por disco y poderos hacer el envío de esos 50 dólares por mi parte estos son por mi parte pero un poquito un poquito para agradeceros a vosotros que estéis en web y con con mi enlace entiendo que habrá mucha gente que ha visto el vídeo pero no tener mi enlace recordar que con mi enlace tenéis un 20% de descuento aparte de en vuestra tarifa aparte de ya los descuentados que son los mejores spots en spot a día de hoy ok generamos entre el 1 y el 2 quiero un resultado entre el 1 y el 2 genera malo pues el 1 benjamín benjamín tú eres el ganador lo voy a anotar benjamín strong tienes hasta el día de hoy vale hasta el día de hoy que imagino que este vídeo te lo verás porque si escribiste uobi y te estoy titulando aquí regalamos lo de los los 100 dólares esto que dije yo que se iba a regalar por mi parte pues benjamín strong estoy esperando un comentario en este vídeo en este vídeo que estás viendo comentario tuyo poniéndome tu usuario de discos y espero un mensaje privado tuyo de discos vale de esa manera nos ponemos en contacto pero tienes que escribir hoy bien hoy no dentro de diez años ni diez días ni mañana ni pasado hoy así que escribe hoy para poderte llevar tus 50 dólares que has ganado muchas gracias a todos muchas gracias de verdad se os quiere un montón gracias espero que haya servido disculpa que no haya directo ya os he dado al principio el porqué de las cosas acordaros de que entramos en el día de hoy a ver cómo va en sec bueno ahí está ahí está entramos al principio de hora del día de hoy en sec está presentando un martillo hacia arriba aunque podría venir a buscar como ya digo pero tenemos entrada entonces yo me soy fiel a la estrategia entro y se acabó aunque podría venir a buscar eso sí tendrías que tener vuestros top loss aquí en 142 con 1 yo entré aquí y mi tape profi uno es este segundo es este y tú de moon el tercero y tú de saturno el cuarto ok chicos se os quiere un montón gracias por vuestro tiempo y disculpad reitero que no haya directo aún así yo sé que le voy a dar a estos muchos likes se os quiere un montón y nos vemos mañana hasta luego chicos aprended educaros no seáis víctimas del mercado bye